Hoy les voy a enseñar a hacer los mejores helados caseros que van a probar en su vida. Vamos a preparar sabor de fresa, Oreo y mango. Bienvenidos reposteros, hoy día vamos a hacer unos deliciosos helados que están para chuparse los dedos. Para eso yo voy a usar leche condensada, fresas, mango, un paquete de Oreo, esencia de vainilla y también la leche evaporada que ya ha sido previamente congelada. Comenzamos pelando nuestros mangos y luego vamos a cortarlo en cubitos para poder meterlo a la licuadora. Una vez colocados los mangos vamos a agregarle la leche condensada que va a ser lo que le va a dar cremosidad y dulzor a nuestros helados. Si no tienes leche condensada puedes agregarle azúcar. Ahora lo licuamos y vamos a añadirlo al próximo paso que les voy a enseñar. En mi batidora he colocado la leche evaporada congelada y vamos a batirlo hasta que duplique su volumen. Miren, ya tenemos aquí la leche evaporada congelada, ha duplicado su volumen. Ahora sí le vamos a agregar la mezcla de mango con la leche condensada y vamos a batir nuevamente. Ya tenemos la mezcla lista, ahora vamos a colocarlo en otro bol y vamos a preparar los siguientes helados. Para el helado de fresa yo las he lavado bien, les voy a quitar las hojitas y luego lo vamos a colocar en la licuadora. Si ustedes quieren hacer de otro sabor como coco, lúcuma, guanábana, chirimoya, etc. Queda muy bien. Ahora las fresas, lo mismo que el mango, le agregamos la leche condensada y lo llevamos a licuar. Nuevamente la leche evaporada congelada ha duplicado su volumen y aquí le vamos a agregar la mezcla de la fresa con la leche condensada. Una vez la mezcla lista lo vamos a reservar para luego hacer el próximo sabor de helado. Para el helado de Oreo es lo mismo, pero la diferencia va a ser que voy a agregar de frente la leche condensada en la leche evaporada que ha sido congelada y batida. Luego que haya duplicado su volumen, como ustedes ven, vamos a agregarle los trozos de la Oreo o también pueden agregarle el choco chips o su galleta o marca favorita. En este instante, para darle más aroma, le voy a agregar a la receta de helado de Oreo la esencia de vainilla. Ahora sí mezclamos y lo vamos a colocar todos los helados en una bandeja. Aquí tenemos las tres mezclas, Oreo, mango y fresa. Y lo que yo voy a hacer es colocarlo en una bandeja separado con papel aluminio. ¿Y por qué he hecho esto? Simplemente para que me quede unos bonitos colores al momento de presentarlo. Ya que si lo hubiera mezclado todo, de seguro se arruinaba. Así que con el aluminio pueden separarlo, llevarlo a congelar por un mínimo de 4 a 5 horas y luego ya tenemos nuestros helados caseros. Ya han pasado unas 5 horas y los helados están listos. Ustedes pueden colocarle por encima Oreo, un poco de fresas picadas, mango picado y servirlo en unos deliciosos conos. Espero que se animen a hacer la receta, que está buenísima y si están antojados de helados, pues les va a gustar.